Nadie dice que reproduzcas mi música, nadie dice ponle play, hay gente que te humilla, gente que te critica, nosotros si hacemos música, oirán, Alexiam, I'm Music Company, P.I. Sari, Crunchy Studio, Motherfucker, La Amenaza, Pai. Sensacional, espectacular, fenomenal, en eso del trap, sensacional, espectacular, fenomenal, en eso del trap, soy talentoso, y no soy famoso, todo lo que hago, es algo grandioso, todos critican, por lo que digo, me importa un carajo, me importa un kilo, uno me llama, para joder, tú sabes muy bien, que no tengo estrés, tú que presumes, no tienes nada, te quejas de todo, la envidia te mata, sensacional, espectacular, fenomenal, en eso del trap, sensacional, soy un irán, y no soy un clon, soy más cabrón, que una puta invasión, soy veterano, del 05, tú me escuchabas, de chamaquito, aún lo recuerdo, que grababa en cassette, y grababa en cassette, y me escuchaba, en la discoteca, todos gritaban, y me aclamaban, uno envidiaba, y otro mamaba, sensacional, espectacular, fenomenal, en eso del trap, sensacional, espectacular, fenomenal, en eso del trap, sensacional, fenomenal, no hago virar en el trap, no me quieran apagar, que no lo van a lograr, somos los que estamos controlando, dicen que son los mejores, y aún no salen de chamacos, no me creo el mejor, pero me cargo el talento, por eso sigo firme en esto, ahora les cuento, que ya tengo tiempo, y no soy maestro, no les miento, expreso lo que siento, somos los del momento, a cuñita represento, sensacional, espectacular, fenomenal, en esto del trap, sensacional, espectacular, fenomenal, en eso del trap, sensacional, espectacular, fenomenal, fenomenal, en eso del trap, sensacional, fenomenal, en eso del trap, sensacional, yeah, oirá, Alex Pia, viajaré, music company, yeah, yeah, estamos activos, sabes, nosotros somos los mejores, yeah, oirá, yeah, 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 yeah Gracias por ver el video